Entrense mis patriotas queridos, en una movida que solo podría ser descrita como muy a lo Trump, el expresidente Donald Trump ha retomado su campaña electoral con un mitin en su emblemático resort de golf en Doral, Florida. Después de un periodo de inactividad y pocas apariciones públicas, Trump vuelve al ruedo político tras haber ganado un polémico debate presidencial que dejó a Joe Biden, según los republicanos, más confundido que un turista en un mercado de pulgas. Ofrezco oficialmente a Joe la oportunidad de redimirse ante el mundo entero, dijo Trump con su habitual estilo directo y sin tapujos. Hagamos otro debate esta semana para que el somnoliento Joe Biden pueda demostrar a todo el mundo que tiene lo que hace falta para ser presidente. Todo esto mientras sus S, en Doral, Trump no solo buscará galvanizar su base, sino también mostrar que Florida está más roja que un tomate maduro. El evento contará con la presencia de figuras clave del partido como el senador Marco Rubio y Kevin Cabrera, comisionado del condado de Miami, Dade. Cabrera, en un tono más sarcástico que un comediante de stand-up, destacó. El evento mostrará nuestro frente unificado, mientras los demócratas están perdidos y peleando entre sí por la salud de Biden y su capacidad para continuar. A pesar de las críticas y las comparaciones que se hicieron durante el debate, que algunos dijeron parecía más un episodio de caso cerrado que una discusión presidencial, Trump ha insistido en que es más apto que Biden. Con 78 años, Trump no se queda atrás en la competencia. La atención ahora se centra en quién será el compañero de fórmula de Trump. En una entrevista reciente, Trump dejó caer una bomba al sugerir que podría anunciar su elección durante la convención nacional republicana en Milwaukee. Probablemente un poco antes de la convención, pero no mucho. Incluso podría ser durante la convención que lo hiciéramos, dijo, añadiendo un toque de suspenso a su ya dramática campaña. Mientras los republicanos se preparan para su gran regreso, los demócratas aún están lidiando con sus propias luchas internas. Biden, de 81 años, ha enfrentado críticas sobre su capacidad para gobernar otros cuatro años. Especialmente después del debate del 27 de junio donde, según Trump, tropezó más que un niño aprendiendo a caminar. Con el regreso,